Son las 6 de la mañana Voy en Talagante Camino para Linares de vuelta Estoy llegando a Linares y el día está precioso Es un día hermoso en Linares Pero a ver si me voy a meter a la única nube que hay Buenos días señores ¿Cómo les va? ¿Los llevo? Claro Acabo de llegar a la maquinita Agradezco de que está ahí porque dije Quizás este camino Como no le hemos sacado el borde Se iba a hacer un río Y me la iba a llegar para abajo Pero ahí sigue Apostaría que se movió Pero Pero está todo bien Y bueno Hoy día no grabé absolutamente nada Se me quedó El perrito Escuchan eso Se me salió La zapata que se Se me salió una segunda zapata Al lado de la zapata que ya se me había salido Así que ahora tengo un hoyo en la oruga Y tengo que llegar por allá Espero llegar al carro Es un hermoso amanecer La pista que hicimos ayer baja por el cerrado de allá Y este sería el último día aparentemente Vamos a tratar de andar en bicicleta Y luego de eso Partiría de vuelta para Tragante con carro, máquina, todo Arreglé la barra de tiro Se soldó una tuerca el chasis Y se fue el hilo de otra Así que Ahí mi papá me dio consejos de cómo arreglarlo Hacer hilos nuevos Poner pernos un poquito más grandes De mejor calidad Así que tendríamos todo el sistema listo de nuevo Para subir la mini Y partir a la casa ¡Suscríbete al canal! Dejé todo listo acá Así que voy a partir para arriba A recorrer ojalá las tres pistas Estoy calculando irme hoy día a Tragante Así que no le quiero pedir mucho Además las pistas no están todas apretadas Así que Vamos a hacer un preview ¡Vámonos! ¡Oh! Hace como 10 días que nos ve a Leo Ya se me olvidó cómo se hacía esto Le puse un protector de espuma a la GoPro Así que el sonido debería mejorar bastante Este fue el último segmento que hice ¿Cómo está señor? ¡Hola amigo! ¡Conocido! Aquí dice que cruza por acá al medio Veámosle al tiro Traje cinta para marcar cualquier cosa Allá al lado están los pinos Pero nos vamos a tirar ahora Sierra Nevada ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Gracia! ¡Ajá! ¡Gracia! uno entra por aquí zigzagueando en la subida esta parte está rica y aquí empieza la huella de la máquina voy a poner el gps para después analizar los archivos y saber cuánto avance vamos empezamos esta parte la tienen que despejar aún para empezar a trepar hacia el costado y llegar al ladero o esto está húmedo y blando de fondo tengo un volcán o no es mejor que lo que me imaginaba jajaja yo quiero un sendero así los valió cada minuto se pasó está súper blando así está pesado el terreno está blando me estoy hundiendo estoy hundiendo una huella como de 3 centímetros bueno, cacha ni siquiera para una fatbike plus espero que eso no existe todavía este es el lugar donde descansáis y aquí vamos a empezar la bajada vamos la línea pesada está lento pero está rico No, esto cuando se apriete va a ser realmente chistoso. Voy a dejar marcar esta. Y esto es el rebecho, la idea es que venís rápido, entonces pasáis y acá seguís ahí con vuelo. Entonces todo esto, que igual estoy avanzando a pesar de que el terreno esté suelto, va a ser mucho más rápido con estos apoyos. Acá viene una parte de rocas que dejamos intacta. ¡Qué rocas! ¡Ladreo! ¡Oh, está bueno! ¡Me gustó! Está juguetón. Y aquí cambio de ruta. Esto cuando está apretado va a ser súper rápido. Con lo suelto que está, estoy llegando, así que bacán. ¡Oh, esto hay que empejarlo! Esto no lo han hecho todavía, hay que marcarlo. Ya, dejé todo marcado. ¡Sigamos! ¡Vamos! A marcarles que viene por acá y no por la otra huella, para que no se vayan a confundir. Que loco, andar una cuestión que hiciste tú, pero que apenas te acordáis ya como era, han sido tantas pistas. ¡Oh, esa parte de rocas está buena! Acá hay un leve descanso, un espacio para lesear, para dejarse a una paradita rica y seguir dándole. Acá viene un saltito. Está muy lento todo todavía. Una peseta grande ahí. ¡Oh, cómo se ataca! ¡Vacán! Está difícil ahí. ¡Oh, ese apoyo que es un misil! ¡Oh, ese otro apoyo también! ¡Vale para prender! ¡Peralte por si acaso! ¡Ah, está! ¡Se me desarmó ese peralte! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Como se hunde todo! Voy andando en la rueda trasera. Y acá viene un gas, a ver si lo tiramos de una. Ahí era por arriba. ¡Uh! ¡Qué rico! Funciona bastante bien. Me apestan los peraltes fantasma. Pero me quedaron dos. Notorios. Y acá tenemos que volar como... 5 o 6 metros. Yo mismo apreté la salida. Así que... Tengo un poco de fe. Igual me voy a tirar con cuidado porque está todo volando. El salto final del circuito. ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Ja, ja! Ya. Esta parte queda por despejar. Este es el gat de la zanja. ¡Qué bueno! Esta propiedad es muy extraña. ¡Oh! Aparece en cercos nuevos. Todos los días. ¡Oh! ¡Qué pesado! Ahí sale de enfrente, sale de acá atrás. ¡Oh! Como les decía, cercos nuevos todos los días. Así que... Este lo voy a pasar por acá. Yo creo que es lo más... ...factible. A ver cómo lo vamos a hacer. Ahí. Acá. ¡Snappy! ¡Oh! ¡Uh! ¡Ah! Ya. Estando la bici al otro lado. Estoy yo al otro lado. ¡Oh! Mi short. No quiero rajar más ropa. ¡Oh! ¡Mi rollera! Y aquí... Voy a cambiar esta pata primero para no mandarme un papelón en cámara. ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Oh, Dios! Ojalá que no hayan rejas nuevas. El circuito que hice de la mañana. Rejas en todos lados. ¡Todos lados! Campo traviesa. Uno por dos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Woo! ¡Oh, agüita! Ya. Estoy arriba del circuito. Hice el 2. O sea, hice el circuito número 2 al que yo le digo Sierra Nevada. Esta es la última pista que hice. Y la voy a recorrer hasta la mitad porque la parte de abajo es kilómetro lanzado y te manda para el otro lado del campo. Así que... Tienen unos saltitos, unos peraltes entretenidos. Pero creo que no vale la pena. Y... Quiero viajar con Luho ojalá porque el pique con el carro es mucho más lento. El comienzo de esta pista es lo más parado que hay en circuito acá. Así que... Veamos cómo se ve. Los peraltes están todos sueltos. Es una locura. No voy a quererles pegar tierra tan suelta. Ahí hay un saltito. Esto lo recuerda, hay que mantenerse lleno arriba para practicar técnicas. Hacia acá. Acá viene un bajón. Y una parte muy inclinada. Esta es la única parte que me faltó terminar porque después de la lluvia no puedes subir. Esto es un peralte grande, que hay que rellenarlo a pala. Viene un ladereo y un gap grande. Así que yo creo que voy a parar. Me voy a asegurar de que esté duro. Lo tiramos, volvemos a subir y nos tiramos la primera pista. Aquí fue donde dejé la máquina cuando me fui a Atalagante. Por aquí, por acá, por acá. Ah, está este. Este no lo hemos sacado todavía. A ver qué podemos hacer. Por lo menos para poder pasar por abajo. Ah, qué duro. La mina y lo hace ver tan fácil. Patada ninja ahora. Voy a quedar en el aire desgarrado. No puedo irme sin probarlo. Conejita de india de mis propias pistas. Me gusta la idea. Esto tiene que estar muy duro. Veamos cómo nos va. El vuelo se veía bien. Así que he hecho un par de estos en mi vida. Creo que lo habré calculado bien. Cada vez que hago un salto veo la caída primero. Porque si a esa salida le ponía una inclinación hacia arriba. Voy a caer como saco papa al otro lado. No es la idea. Esto es lo que me ha tenido más expectante todo el día. Así que terminemos con esto. Abierto por debajo del árbol. Estamos. Vamos. ¡Woohoo! 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 Y hay que abrirse un poco más nomás. Cuando no esté ese árbol. Voy a poder tomar full derecha. Y hacer que el peralte te ataje pero sin bien esfuerzo. ¡Woohoo! ¡Woohoo! Aquí para abajo sigan. Me notaba a los chicos que realmente les gustaban los saltos con caídas planas nomás. Así que agarré unas rocas, las puse en la mitad del camino. Las rellené con tierra. Porque en kilómetros lanzados no hay mucho que hacer si es que necesitan tomar vuelo. ¡Bacán! Caímos justitos. Mira. Voy a conectar con el circuito número uno. Están rastreados pero donde están muy apretados. Esto es algo chistoso que me dijeron que iba a pasar. Van a meter, este fue un puro caballo. Van a meter parece que entre 700 y 1400 animales. No sé que va a pasar con los senderos acá. Me habían hablado de esto pero no lo había visto. En esta bajada en la mini bajé derecho y me vine por el costado. Empecé este camino acá abajo porque ahí había una sección de roca natural, exquisita. Pedí que no sacaron las rocas que están firmes pero pavimentaron las huellas. Todos esos camotes estaban ahí y era una sección bacán. Ahora está lisa. ¡Oh, qué locos! ¿Qué le quedan bonitos los peraltes a Don Roberto? Caíme y Manuel. ¡Qué trabajo chiquillos! El otro día me habían contado que habían visto un video mío en Youtube. Queda por hacer este túnel, sacarse ramas de ahí con la motosierra. No me queda cinta más marcada así que voy a avisar que este pedazo esté incompleto. En términos de ramas. Aquí parte el circuito número uno, estoy al lado de los pinos. Y aquí en la bajada me voy a encontrar con toda la superestrella. Está Don Roberto, Don Manuel trabajando con la motosierra. Acá hay unos chiquillos de Linares ayudando así que vamos a ver cómo se va la cosa. ¡Oh, ya! Quiero, quiero... Voy a tomar agua. ¡Vamos! Acá hay un gap de una roca. ¡Apollo! ¡Apollo! ¡Un gap chiquitito aquí! y esta parte de roca me va a tirar por acá, va a ser la manzana que tenía en la huella del caballo y acá hay un gato de una calle ese palo debería salir de ahí no está peligroso al menos, igual los chiquillos vienen abriendo caminos así que todo esto debería quedar un poco más limpio para acá, ni me acuerdo ni para donde era para lo lento que está el terreno, los vuelos dan bueno, acá vas a ver ¿cómo andas? ¿cómo estás José? bien y todo? todo bien ¿cómo estáis Diego? ahora se puso caloroso si la raja que motivado en la mañana por donde entraron porque yo estuve cerca del camino y no los vi pasar de hecho yo te escuché a la máquina pero teníamos la noción siempre de que era un poco más para atrás y cuando estaba tapado el cerro y no veíamos nada verdad que había neblina en la mañana brígida brígida, así estaba aparente y de hecho buscaba los pinos, los pinos, los pinos y no me encantaba no sé, ya los pinos cuando veíamos al sendero recién aparecieron los pinos veía como 100 metros nomás no sé, estaba acuárico en la mañana si, con la entrada en la mañana estaba cerrada andan como poniendo y sacando cerco yo dije, estos locos con los polines me cagaron ya démosle me voy ok, aquí falta esa garrama en la mañana el braón de derecha, acá viene una roca no alas para el perante ese no está listo todavía Buena, a ver si tiramos el step up, un poquito más de vuelo, y más fe. Está bueno, te tira lejos, si la rastrigue y te va a escupir. Oye cabrón, yo ir para abajo de una, para no partir tan tarde. Buena Diego, la raja, nos vemos. Buenas Jose, estamos hablando ahí, cuando venga para acá les pego una llamada segura. Buena, parte pedaleada acá, caen menos mientras más se endurezca. Cuando esté marcada la línea va a estar muy entretenida, acá viene un salto. Montaña rusa. Y acá creo que todavía no han limpiado, no sé si está bien. Perfecto, sigo con Muelito, ahí están los chiquillos. Bueno Don Roberto, Manuel como les va? Bien, bien. Oye este está quedando increíble. Buenísimo, tremendo trabajo chiquillo. Ya le parece que yo lo espero en la camioneta. Ya, buenísimo. Estos son dos peraltes rítmicos. Vamos. 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 ¡Bueno! Estoy contento. En esta parte hay que esperar que se aprete. Le quedaron muy buenos los peraltes a los chiquillos. Un par de pedaleas más de las que pensé, pero... Pero no se siente nada mal. Me gustaría ver esto cuando esté rápido. Ahora es puro barro y parte suelta. Viva una fatbike. Oye como está sonando la DC. Se me quedó debajo de la lluvia. Voy a tener que hacer unos tips para que no cruja. Acá conectamos con esta parte que queríamos dejar. Hasta esto está lento. Me quedo tranquilo. Y listo para subir de nuevo. Pero nosotros nos vamos. Rumbo talagantito. Vamos. La otra línea te saca para acá abajo. Bacán. Que rico. Me gustó. Lo que se hizo. Queda contento. Hay que obviamente esperar a que todo se aprete. Todo quede como roca. y... Y que se empiece a limpiar de pasto los caminos. Pero hay tres pistas bien entretenidas acá. Y para hacer las primeras tres pistas que hago, lo puedo ver más. Estoy contento. Vamos. Don José. Vamos. Vamos a buscar la camineta. Oye. Voy a salir derecho para allá. Cruza el caminito. Ya. Por el otro lado. Por el otro lado. Ahí puedes irte por los... Camillones. Derecho. Para que no te doy la vuelta. ¿Te gustó? Sí. La raja. Ya. Buenísimo. Así que está la raja. Nos vemos ahí. Cuídate. Estamos hablando. Bacán. Voy saliendo de mi faena. Terminé tres pistas. En aproximadamente 12 días. Estuvo bueno. Quedé contento con las pistas. Para ser las primeras que hago. Siento que... Le achunte bastante a lo que hice. Así que voy a decir que... Si mejoró el audio. Te maná que ver. Dame un like. Si te gustaron las pistas. Compártelo. Y suscríbete al canal. Para seguir viendo videos de este estilo. Uhhh. Nos comimos el meollo. Nos vemos en el cerro.